Bienvenido a mi curso de métodos matemáticos. Hoy vamos a conversar sobre bases de vectores R3 y sus componentes. Sistemas de coordenada, qué es lo que significan las distintas cosas. Esta es la agenda para hoy. Vamos a ver las bases y las componentes de un vector, los sistemas coordenados, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se expresa ese álgebra vectorial en esos sistemas coordenados, cómo se expresan los distintos productos, el producto escalar, el producto vectorial y el triple producto mixto, y esa será la clase de hoy. Lo primero es una base. Una base es el conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces uno puede seleccionar esta base a partir de tres vectores oblicuos. Tres vectores puestos así. Y esos tres vectores son linealmente independientes, forman base. Entonces, otro vector, en este caso, este que está acá, va a ser expresado, se va a poder expresado, se va a poder expresar como combinación lineal de estos elementos que ya son linealmente independientes. Y las cantidades, que son números, no son escalares, son números. Y no son escalares porque esas cantidades van a variar dependiendo de la base. Es decir, bajo una transformación de coordenadas, esas componentes del vector cambian. Y eso es lo que dijimos que los escalares no hacen. Los escalares son invariantes bajo un determinado tipo de transformación. En este caso van a ser invariantes bajo la transformación de coordenadas. Así, el vector A se expresa como combinación lineal de eso. Pero yo me puedo seleccionar otra base. Y esta otra base son vectores que son perpendiculares. Es decir, esta es una base ortogonal. Y esas son mejores bases porque tienen una serie de virtudes que después vamos a ver con un poquito más de cuidado. Y a partir de esa base de tres vectores ortogonales yo me puedo elegir un signo. Y voy a tener un sistema de coordenadas en donde mi triple producto mixto, mi triple producto mixto va a ser positivo. Y esa es una convención que yo voy a utilizar para definir mi sistema de coordenadas. Y de ahí saco los vectorcitos que toda la vida ustedes han utilizado y J y K que son vectores ortogonales con módulo. Entonces, ahora, si yo tengo un punto en el espacio yo le puedo asociar un radio vector posición. Es decir, tengo un punto y va hacia acá. Y esto que está acá van a ser las mismas componentes pero van a ser las componentes de un sistema coordenado ortogonal de estrógido. Y entonces son la componente X, la componente Y y la componente Z de toda la vida. Esto es más o menos lo que estábamos planteando. Este que está acá es ese sistema oblicuo de vectores linealmente independientes. Y de ahí yo construyo este otro sistema que es un sistema ortogonal y J y K bonito de toda la vida. Y entonces vamos a hablar de los sistemas coordenados. Esto es lo que ustedes han hecho toda la vida. Tengo E1, E2 y E3. Son ortogonales y son los mismos y J y K de toda la vida. Y ahora yo puedo expandir mi vector como combinación lineal de esos vectores ortogonales. Y mi punto, ese que tenía hereda las coordenadas X, Y y Z ahora lo puedo representar de esta manera. Con esa representación de vector ahora yo me embarco en cómo es el módulo. Lo que ustedes toda la vida han dicho la raíz cuadrada de las componentes del vector al cuadrado. Si yo multiplico por un número lo meto y lo multiplico por cada una de las componentes no pasa nada. Y un vector unitario es efectivamente el vector entre el módulo del vector. Eso me da un vector unitario. Es decir, únicamente me queda la dirección y el sentido porque el módulo es uno. Yo lo que hice es que rescalé ese vector para que quedara como un vector unitario. Y puedo construirme los cosenos directores que también les suena a ustedes de por allá en donde las componentes de ese vector posición son esos ángulos que veo. Ahora, ¿cómo se suman vectores? Como toda la vida lo hicieron. Suma estas componentes lo vas a sumar con esta y cada componente el código de colores cada componente se suma. Y chao. Las X con las X las Y con las Y las Z con las Z. Si efectivamente ahora quiero saber cuando cómo se expresa la independencia lineal de vectores en componentes pues sencillamente suponte que tenga estos vectores I J y K entonces cuando tú haces tu suma las X con las X las Y con las Y las Z con las Z lo que vas a tener es un sistema de ecuaciones y este termina haciendo eso. Vamos con los productos ¿Cómo se expresa el producto escalar en términos de componente? Como lo han hecho toda la vida A por A o sea AX por BX AY por BY AZ por BZ ¿Cómo se expresa la desigualdad de la ortogonalidad primero? La ortogonalidad sencillamente esto te da cero. La desigualdad de Kotsi-Swartz la expresa de esta manera y el teorema del coseno y el teorema de Pitágoras también ustedes lo conocen desde toda la vida. El producto vectorial ahora es un poquito más elaborado en donde fíjense que yo tengo y eso lo vamos a ver aquí tiene 2 3 1 se va a hacer de manera cíclica 1 2 3 va a tener signo positivo y el otro va a ser el signo negativo y vas construyendo tus sistemas el triple producto mixto no es otra cosa que esa vector ese determinante en donde tienes c1 c2 c3 y terminas haciendo eso. Reclapitulando ¿qué fue lo que vimos? Vimos sistemas coordenados de dos maneras distintas vimos efectivamente las componentes del vector en esos sistemas de coordenados y en unos sistemas de coordenados privilegiados que son los sistemas de coordenados ortogonales y puedo construirme vectores unitarios y ese vector unitario me da origen a los cosenos directores planteo mi independencia lineal en términos de coordenada el producto escalar el producto vectorial y el triple producto mixto. Muchas gracias.